¿Qué tal gente? ¿Cómo les trata la vida el día de hoy? Soy Omar Drioli y gracias al grupo de artesanos de piel Homo Habilis les damos la bienvenida a su podcast de Donde Viene. Hoy nos acompaña Bruno Santamaría, director de la película documental Cosas que no hacemos. ¿Cómo te encuentras, Bruno? Bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Bruno. No, a ti, muchas gracias, de verdad. Estoy muy contento de poder estar platicando contigo y me gustaría hablar y conocer un poquito de dónde viene el discurso principal de Cosas que no hacemos. Me gustaría irlo armando como por partes a lo largo de esta conversación. Entonces, me gustaría platicar primero o que me platiques de qué habla este documental, qué nos está contando. La película surge de una necesidad muy personal en un principio. Yo me sentía bloqueado corporalmente en mi vida y empecé un proceso de introspección tratando de entender de dónde venía y escribí unas memorias de mi infancia. Y había un denominador en las memorias que tenía que ver con problemas de represión de identidad de género sexual. Y con eso apareció un título, que es Cosas que no hacemos. Me di cuenta que todas las anécdotas de mi infancia tenían que ver con eso. Entonces apareció un título que da origen a un viaje, ni siquiera a una película, a un viaje. Entonces cuento esto porque el origen de lo que quería mostrar o compartir o vivir pues nace en ese momento. Pero a partir de ese momento empezó a transformarse en muchas otras cosas. Cuando decidí hacer un viaje pensé, tenía un lugar donde pudiera conocer a algún niño, o alguna niña que crece. Y pensaba que de pronto la violencia, la violencia que hay en todo el país o en el mundo, pero más ligada a cuestiones de sangre o de muerte, acelera los procesos de crecimiento, a tener miedo a salir en la noche a la calle y hace que los niños o las niñas crezcan más rápido. Entonces por eso fui hacia Sinaloa y de alguna manera la película se empezó a impregnar de querer hablar sobre la violencia en México y quererla conocer y quererla sentir. Sin embargo, para no ser el cuento tan largo aún, después de tres años de estar trabajando en este espacio, pues comprendí que había un montón de violencias muy presentes, muy fuertes, densas, en los niños y las niñas, y que también aceleraban su proceso de crecimiento y que no necesariamente estaban ligadas a lo más visible, a aquello de lo que más se habla en los periódicos, en las películas, a charcos de sangre, sino a cuestiones que son un poco más invisibles, al menos para los ojos del ajeno, del otro, que tiene que ver con los secretos. Y eso de alguna manera, cuando conocí sobre todo a la protagonista, y que entendí que estaba en un proceso de soledad muy fuerte por no poder compartir quién ella era, regresó al origen de las memorias que escribí de mi infancia, y que estaban ligadas a las ganas de moverme, de dar un paso también para crecer un poco más. O sea, de alguna manera, yo sentía que había una reflexión en torno a cómo crecer está ligado a dejar de guardar los secretos, o que quizá dejando de guardar los secretos terminaría por crecer un poco más. Entonces, insisto, no cuento todo esto porque creo que la película tiene como eje central, o uno de los temas principales, el atreverse. Por eso se llama cosas que no hacemos. En inglés, de hecho, cuando produjimos el título, el título directo sería Things We Don't Do, pero había algo que no me gustaba fonéticamente como sonaba, entonces empezamos a buscar otra forma de nombrarlo, y apareció Things We Don't Do, que al final siento que es un poquito todavía más cercano a lo que queríamos caminar con la película, y tiene que ver con eso, con las cosas que no nos atrevemos a hacer. Y bueno, para mí es difícil hablar de manera concreta de un tema, de la película, porque como te digo, fue una experiencia llena de muchísimas emociones, situaciones, motivaciones, pero Abril López, la productora, lo dice muy bien. Es una película que trata sobre animarte a hacer aquello que siempre has querido hacer, y no lo has hecho aún. Sea ligado a temas de identidad de género, sea ligado a cuestiones profesionales, sea ligado a confrontar a tu mamá, a tu hermano, a tu padre, sea ligado a aquello que no hiciste, y que estás aún a tiempo de hacer. Y Dayanara, bueno, la película deja muy en claro que con valentía y mucha inteligencia y sensibilidad se puede hacer. Entonces siento que la película, como eje central, aborda eso, el atrevimiento, el atrevimiento y la soledad, como una consecuencia de no atreverse, de no compartir aquello que anhelas compartir o ser. Ayer, rapidísimo, cuento, ¿no? Tuve una plática con Dayanara en una cosa de la Academia de Estados Unidos, y fue muy bello que Dayanara en un momento dijo, le preguntaban algo sobre su atreverse, y ella dijo, es que si no eres tú, si no eres tú, no eres nadie, ¿no? Si no soy yo, no soy nadie. Y bueno, entonces ese nadie estaba acompañándola por mucho tiempo mientras ella guardó su secreto, ¿no? Entonces nada, siento que la película gira en torno a esa emoción, a esa sensación. Oye, está padrísimo todo el discurso que nos acabas de platicar. Justamente tardaste tres años en grabar esto, en producirlo, y me estás diciendo que todo nace de querer escribir memorias de tu infancia. ¿En qué momento estabas de tu vida cuando quisiste escribir estas memorias? O cuando las quisiste volver a sacar, porque supongo que ya las tenías algunas escritas, pero ¿qué fue esta chispa que dijo, quiero recolectar esto? Y cuando te diste cuenta que hay cosas que quisiste hacer, pero que no hiciste, y que te atreviste en ese instante de hacer. Pues creo que hay varias razones. O sea, una es que había hecho una película que se llama Margarita. Es una película que filmé como director en mi casa, básicamente en casa de mi mamá. Yo vivía con mi mamá aún y en la calle, ¿no? Con Margarita, que es una mujer que conozco desde muchos años atrás, que vive en las calles desde hace casi ya 50 años, ¿no? Una mujer vagabunda que fue actriz en los años 70. Y esa película, pues la hice muy dentro de mi hogar, tal cual, ¿no? De mi zona de confianza. Y cuando terminamos de hacerla, tenía muchas ganas de atreverme a algo más. No sé bien cómo explicarlo, pero sentía cuando yo miraba la película que si bien es una película sensible, que escucha a Margarita y que habla de la relación, de cómo se construye, y perder los miedos de alguna manera también, sentía que no había terminado de atreverme. Y ligado a esa emoción y pensando que las películas son, además de herramientas para entretener, para conocer el mundo, para informarse de algo, para experimentar algo, para vivir procesos que quizás sin el cine no se podrían vivir, ¿no? Y eso ocurre tanto como espectador, tanto como cineasta, ¿no? Como hacedor de cine. Entonces, pensaba que ese atreverse quizás podría estar acompañado de una película y decidí empezar a buscar sobre qué hace una película. Y pues como metodología, ¿no? Desde la escuela siempre te enseñan a buscar qué es lo que te conmueve, qué es lo que te está tocando, qué es lo que te llena problemas, o sea, qué es lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces empecé a buscar memorias. Y las memorias en un principio las buscaba como anécdotas que se podían traducir en una motivación, pero yo pensaba que cada memoria podría ser el origen de una película, ¿no? Es decir, por ejemplo, Margarita nace, pues eso, de ser una mujer que yo veía desde niño, porque vivía en el edificio, se metía a dormir en el edificio donde yo crecí, en los tinacos, en la totea, y le daba miedo a todos los niños del edificio, ¿no? Y de pronto un día mi papá me dijo que esa mujer que nos daba miedo había sido actriz o que había visto en una película que no sabía cuál era el nombre, pero en ese momento fue la chispa que despertó las ganas de conocerla, desde que tenía cinco años hasta que tuve 26 y la pude filmar, ¿no? Entonces, en esa lógica de memorias que te marcan, fui a buscar algo, ¿no? En mí, y de pronto me di cuenta que cada memoria ligada a mi abuela, a mi mamá, a mi hermano, a mi mejor amigo de la primaria, todas tenían algo que ver, las que escribí en ese momento, con problemas de identidad, de género, o represiones. Y no fue de inmediato que yo me diera cuenta, ¿no? Fue tratando de desarrollar cada idea, de desarrollar cada idea, pues es que creo que las ideas en sí solas no están llevándome a ninguna parte, sino todas en conjunto. Y fue por eso que las englobé o las desmarqué con este título de Cosas que no hacemos. Y esa fue la chista, ¿no? En el momento en que entendí que había cosas que no había hecho en mi vida, pensé, bueno, quizá la película trata de atreverse. Y entonces fue que empecé a pensar en crecer y que crecer estaba ligado a la violencia y de pronto incluso se desvió, ¿no? Los temas de identidad de género llegaron hasta que de ahí nada regresó a la película, ¿no? Hasta que de ahí nada apareció, más bien. En un principio filmé incluso otras historias, ¿no? Ligadas en este contexto. Pero de pronto todo cubrió sentido, como te decía, con esa chispa inicial que reconocí con el título de la película cuando Dayanara me compartió su secreto. Me gusta que te quieres atrever a hablar de temas que ahorita, bueno, no ahorita, sino que siempre han sido un tabú. Me gusta eso, me gusta ver cómo te atreves también en ese instante hacer lo que escribiste hace mucho y esta chispa que te da Dayanara, ¿qué es lo que encontraste en ella? O sea, ya tenías tu historia, ya tenías, es más, ya tenías una dirección, ya tenías un camino y encuentras a Dayanara que te dice quizá que te desvíes tantito, pero a un lugar mucho mejor todavía. ¿Qué es eso que encuentras que te hace desviarte? Pues, o sea, creo que para mí es importante que en el proceso de hacer una película vivamos una experiencia real, ¿no? Es decir, que no lleguemos solamente a filmar algo y nos vayamos, sino que nos involucremos de lleno con el pueblo, con el espacio, con las personas, abuelas, mamás, niños, papás, ¿no? Y en ese sentido vivimos un montón de encuentros, filmamos un montón de situaciones, de personas, 160 horas de material, siempre hubo una cámara con nosotros, ¿no? Desde el principio yo establecí en la comunidad que quería filmar, pero pues para tener permiso de estar ahí dimos clases de video, después mostramos películas, teníamos una especie de cine club, es decir, nos fuimos ganando la confianza de las personas a través del cine, ¿no? Siempre a través del cine. Entonces, eso, como tú dices, había mucho camino, había mucha confianza, había ya una cercanía, una forma de filmar, una forma de estar ahí, pero, de pronto hubo una noche en donde yo acostumbraba cenar en casa de la hermana, del hermano mayor y hermano menor de la llanara, que eran mis amigos, yo no conocía a la llanara, sí la veía, pero no hablaba con ella, y cenando en esa casa, en una ocasión, el hermano mayor de la llanara y el hermano menor son dos chicos de apariencia, ¿no? Y bueno, en realidad son los, la vida, ¿no? Dos chicos gays, y de allanara también parecía un chico de 14 años, 13 años, pues muy afeminado, ¿no? Bueno, usted, estereotipos de lo afeminado y me sentía cómodo yo en esa familia platicando con la familia, con la mamá, con el papá y acostumbraba a cenar ahí y en una noche la mamá empezó a cuestionarme a mí sobre mi identidad, sobre mi familia y me preguntó ¿qué piensan tus papás sobre tu sexualidad, ¿no? Entonces le conté ¿no? Mis papás no lo saben y la mamá me dijo ¿cómo que no lo saben? Pues no quiero lastimarlos, siento que es un rollo para ellos, mi mamá es un poco homofóbica y nada, prefiero vivir mi vida pues así, ¿no? Y ella me dijo ¿pero por qué? Yo no las puedo lastimar. Insistió, no hay nada peor que el secreto, Bruno. O sea, tú las puedes lastimar tal vez con tus decisiones, pero nada las voy a lastimar tanto como el secreto del silencio, que su hijo no confíe en ella, ¿no? Y entonces, bueno, no recuerdo qué pasó después en esa noche pero días después la llenada me dijo Bruno, yo estaba en el cuarto al lado mientras tú y mi mamá platicaban sobre los secretos y escuché que ella dice que lo peor son los secretos y pues yo quiero decirle algo, ¿no? Me habla de usted, yo quiero decirle algo, ¿qué pasó? Me dice pues yo también tengo un secreto y ya no se lo quiero guardar a mi mamá, yo no soy un chico gay, yo al 12 años salí del clóset como gay pero no me atreví para salir del clóset como lo que soy y es una chica, ¿no? Y quiero empezar a vestirme de mujer y quiero hablar con mis padres y en ese momento hubo un encuentro, hubo un match, de alguna manera ella se enteró o ella me quiso compartir, perdón, ella me quiso compartir su secreto a partir de que escuchó que yo tenía un secreto también que me había compartido a mis papás. Y en ese momento hubo un interés muy grande y el foco, la mirada se concentró en ella, ¿no? Sin embargo, pues como te decía hay 160 horas de material, había más historias que filmamos, todas en torno a crecer, ¿no? Con diferentes problemas, casi todas de soledad pero ligadas a crecer. Y fue en el montaje otra vez que Andrea Rabasa, la editora, me ayudó a entender, ¿no? En un principio estábamos haciendo una historia coral sobre muchos niños y niñas que crecen y de pronto Andrea me hizo sentir, regresemos al origen, ¿por qué estás tú haciendo esta película, ¿no? De pronto quizá el peso y el foco tendría que dirigirse hacia algún lado, piensa cuál es, ¿no? Y pues en realidad yo creo que ella ya lo sabía y me estaba ayudando a toda una decisión, ¿no? Y era volver al origen de la represión y era entender que la historia de Dayanara era una historia con la que nos encontramos, que nos llamó la atención, pero que quizá necesitaba también yo como director gritar, ¿no? Y de alguna manera también Dayanara pues protagonizar, ¿no? Para poder cobrar esa fuerza que ahora ella tiene, ¿no? O sea, es realmente impresionante cómo está transformada pero también empoderada y cuidada y es maestra del preescolar en el roblito, ¿no? O sea, da clases en niños de tres a seis años. Yo creo que es de las primeras maestras trans y obviamente sigue recibiendo violencias verbales, Me lo contaba, hay gente que sigue siendo muy renuente de aceptar o pues sus decisiones, ¿no? En realidad de cualquier chica trans, conservadoras, machistas y sin embargo ella con calma y paciencia va construyendo, ¿no? O transformando la cabeza de las personas pero sin duda la película le ha ayudado, ¿no? De alguna manera le ha dado una fuerza, justo ahorita se está mostrando en Tecuala, en Kimichis, en el roblito, obviamente, en Teacapán, en Rosario, es decir, varias comunidades o ciudades de donde ella vive. Ahorita hay una gira que se está haciendo con el Pocinema y parte de la importancia de la gira tiene que ver con eso, con ir ayudando o trabajando junto a Dayanara en esa transformación de cabezas, ¿no? Para que cada vez sea más fácil que cada quien haga como dijo Dayanara, que cada quien sea quien es porque si no, no es nadie, ¿no? Entonces por eso, por eso tomo foco, por eso tomo fuerza. Sin duda creo que también ayuda a lo que dices, ¿no? Por suerte es ahorita una problemática que está en Internet, que está en las televisiones, que está muy presente y creo que, bueno, eso hace que de pronto, sí, la gente vaya reconociendo, espero, ¿no? Con más apertura las decisiones que cada persona toma sobre su vida, sobre su identidad, sobre cosas tan sencillas como a quién le quieres dar un beso o de qué color quieres ponerte una playera, ¿no? Si rosa o azul. Sí, oye, Bruno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti, en tu cerebro, en tu mente, en tu sentir cuando te dijeron que los secretos no son buenos y que ahora tu secreto no solamente era como contarlo a un ser cercano, sino pues pues gritarlo prácticamente, ¿qué hubo en ti? ¿Qué emociones chocaron dentro? Pues creo que mucha incomodidad, la verdad, yo en el rublito no, o sea, de hecho es muy loco porque siempre fuimos dos personas en afirmación, ¿no? La sonidista y yo, no éramos más. Hubo ocho viajes, en total fueron tres años de estar allá, pero fueron ocho viajes de un mes más o menos cada viaje y siempre pensaban que mi compañera sonidista era mi esposa, ¿no? O sea, la gente decía este, y fue loco porque una sonidista fue Andrea y otra sonidista fue Cita, que es otra amiga, son las dos, fueron la mitad y la mitad de viajes y cuando iba con Andrea me decía nada, cambiaste de esposa, ¿no? Y los señores sobre todo me decían tienes que decidir, qué bueno que estás entre ellas dos, son muy buenas chicas, ¿no? O sea, había una construcción en el rublito de mi identidad pues heterosexual y no solo eso sino a punto de casarme y escogiendo entre dos amigas, ¿no? ¿Cuál de las dos? Y me daban consejos los pescadores, ¿no? Es que ella es así y ella es asá y de alguna manera al principio yo me sentí cómodo porque es fácil ser, es más fácil, creo, sentía que era más fácil ser aceptado como una persona heterosexual en una comunidad conservadora como una chica que empezó a creer a mi esposa pues porque hay muchos prejuicios en el mundo en torno a la homosexualidad hay muchos prejuicios obviamente en torno a la transexualidad o sea, hay demasiado estigmas, ¿no? estúpidamente asignados por el mundo y entonces era más cómodo para mí pues vivir así en el roblito, ¿no? Entonces cuando me empezaron a hablar sobre mí y me empezaron a preguntar y en esta familia me atreví a compartir porque sentía que era una mamá abierta me sentí un poquito confrontado y un poquito temeroso de que se corría el tumor en mi pueblo y que se me cerraban puertas, ¿no? Es curioso cuando la llanara está bailando en la película y que le gritan puto para eso me gustaba yo estaba muerto de miedo porque ese baile para mí era un baile realmente entre la cámara y ella, ¿no? Ella estaba bailando y yo empecé digamos todo lo que ocurre en la película no es una petición, ¿no? O sea, nunca le decía ay, por favor, puedes hacer esto, simplemente ella estaba haciendo algo y yo tenía la cámara y empezaba a grabar. Entonces en ese momento que ella empieza a bailar en el centro del pueblo y que yo agarro la cámara y empiezo a filmar, hubo una coreografía entre ella y yo, ¿no? Hubo una conexión, yo me acuerdo que ese material sin saber todavía bien qué significaba, me hizo llorar muchísimo y sentía que, me sentí muy expuesto filmando eso porque en medio del pueblo con otras personas mirándonos sin nada, ella estaba bailando y yo estaba bailando con ella, ¿no? Y sentí que era una, un baile, pues, sí, un baile de una chica trans y un chico gay, había una conexión de dos secretos, había una conexión de dos silencios, había algo en ese baile que me sentí muy expuesto en el pueblo y entonces cuando la mamá me cuestiona sobre los secretos lo que sentí fue mucho miedo, la verdad, mucho miedo de que se supiera esto en el pueblo. Es mucho después hasta que estamos editando la película que voy entendiendo todo esto que compartí hace un rato, ¿no? Claro, Dayanada me lo compartió días después, me dijo que escuchó qué tan importante fue que la mamá me cuestionara a mí, qué suerte que lo hiciera para que Dayanada escuchara y que de alguna manera la motivara, o sea, una serie de casualidades que fui entendiendo después pues lo importante que fueron, ¿no? Algo para mí importantísimo en el proceso de la película es la honestidad, siempre fui muy honesto con las personas en el sentido de qué estaba haciendo ahí pero no me atreví a compartir mis secretos, no me atreví a compartir por qué llegué ahí, por qué escribí esas memorias, era algo que tenía muy nublado incluso para mí mismo, no lo podía compartir ni siquiera con Cita, que era la sonidista, ¿no? En un principio yo hablaba de las violencias más visibles, entonces fue un proceso también, fue un proceso de ir poco a poco abriendo, 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 pues hasta que pude hablarlo con Cita, hasta que pude hablarlo con la familia de Dayanara, hasta que pude hablarlo con Dayanara y hasta que pudo meterse de alguna manera a la película, ¿no? Para André, para mí es muy importante cuando Dayanara sale del clóset con su papá, les pide permiso, pues el momento en donde salimos a la calle y salió a decirle qué valiente, ¿no? Salió a decirle qué valiente porque había una proyección en ese momento, había una admiración de algo que yo no había hecho en mi vida, ¿no? Entonces, es una película, a pesar de estar hablando obviamente de Dayanara y de la comunidad del roblito, pues bastante, bastante personal y que está ligada a esto que preguntas, de cómo fue también para uno como director pues vivir el proceso de dejar de callar con un secreto. Oye, está padre todo lo que me estás contando, sobre todo porque tú eres el fotógrafo de esto, entonces tu emoción igual va en lo que estamos viendo reflejado. Y algo que dijiste ahorita, ¿no? Justo en la escena del baile, que le gritan esta frase, ¿cómo fue la sensibilidad del pueblo? Porque el pueblo también son muchos infantes y como dices y como se cree mucho aquí en la ciudad, afuera en el pueblo son muy conservadores. La sensibilidad del pueblo proyectada en los infantes, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tú llegas al lugar, los encuentras? ¿Qué gesto quisiste ahí ver? ¿Qué símbolo viste en los niños? ¿Cómo es este ambiente más bien en el roblito? Yo llegué al roblito por Santa Claus, ¿no? O sea, yo estaba en Teacapán, de hecho. Teacapán es otra ciudad pequeña del lado de Sinaloa. Estaba ahí porque un tío que vive en Mazatlán, yo llegué a Sinaloa, fue el primer lugar que llegué a Mazatlán. De ahí mi tío me recomendó ir a Teacapán para empezar una investigación. Estuve viviendo ahí en Teacapán dos semanas. Hicimos un viaje a un centro botanero y en el centro botanero venía un niño en la lancha y ese niño me empezó a contar que Santa Claus volaba a los cielos y aventaba dulces a niños vestido de rojo en un paracaídas de colores con un triciclo trinero. Perdón. Y esa imagen me fascinó. Dije, quiero conocer a Santa Claus, quiero verlo. Y cuando llegué al pueblo y me dicen que Santa Claus existe, pues estaba lleno de niños y niñas por todos lados, corriendo, jugando, subiéndose a los árboles, persiguiendo burros, caballos, mediéndose al agua. Y había una sensación de que no había adultos en el pueblo. En un principio eso me fascinó. Dije, ok, aquí es Santa Claus, hay niños por todos lados y si casi no hay adultos, ¿dónde estoy? Y fue que ofrecí a dar clases de video para poder quedarme ahí hasta Navidad y ver a Santa Claus. Y en el proceso fui entendiendo que, bueno, estos niños están sin la presencia de sus madres y sus padres porque están trabajando, los papás y las mamás, 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes, ¿no? Son pescadores y pescadoras y construyen campamentos de pesca lejos de sus casas y se van por temporadas largas y luego regresan, ¿no? Entonces por eso los niños y las niñas se quedan con las abuelas, con los abuelos y eso me empezó a cautivar demasiado, ¿no? Porque además entendí que ser niño en el abuelito es fascinante, es decir, tiene esa libertad, esa plenitud, esa tranquilidad, pero ser niño significa tener de cero a 11 años, ¿no? O sea, los niños empiezan a trabajar a los 12 años y se acaba de alguna manera el juego, se acaba pues esta libertad y empieza el trabajo. Entonces para mí la infancia tenía que ver con eso, tenía que ver con el juego, con tener una relación con las cosas bastante ligera, de alguna manera, bastante fobial y de alguna manera buscando esto que te decía, ¿no? Una película sobre crecer y poder mirar cómo las personas crecen. En un principio, antes de comenzar a llenar, la película estaba muy ligada a mirar cómo cada uno de estos niños en algún momento rompía con su niñez y que de alguna manera estaba ligado a confrontar o a cuestionar a sus madres, a sus padres o a sus propios amiguitos, ¿no? Porque aunque además, ¿no? Y perdón, aunque hay una libertad y un juego y una plenitud en las niñez, también entre ellas, entre ellos, son, pues de pronto, crueles, ¿no? Como los niños, o sea, se molestan, se dicen las cosas muy francas, pero justo por eso, porque hay menos prejuicios, hay menos estigmas. Entonces, de alguna manera, en la película, nos fuimos entendiendo que de a llenar es una adolescente más, ¿no? Es un niño más, una niña más, un poco detenida, un poco detenida, en el proceso de crecer justo porque no ha terminado de confrontar o de cuestionar a su madre y a su padre, ¿no? Contándoles quién ella es. Entonces, es una suma de todos estos elementos, ¿no? La voluntad de estar en este lugar lleno de niñas y niños en donde existe Santa Claus y que de alguna manera la película tiene esa energía porque la película al final comparte la experiencia de crecer a través de la llenara como protagonista, pero partiendo de un Santa Claus y una imagen fantasiosa casi que existe, digamos que es real, pero que termina con el trabajo de la llenara, ¿no? Y es ese proceso de dejar de guardar un secreto y en este caso es de la llenara la que a mí me gusta pensar, Que va arriba de un caballo acompañada de un torbellino de niños que la acompañan, que la cuestionan, que están con ella y de pronto la llenara brinca la barda, sale del pueblo y bueno, ahora le tocará a otra niña subir a ese caballo, ¿no? Y será otra historia, otra historia ligada como decía hace un rato, quizá a la soledad, quizá al abandono, quizá a otros problemas que están ligados a su crecimiento, pero bueno, de alguna manera en este caso fue la historia de la llenara que está ligada sobre todo a cuestiones de identidad de género, pero esa sensación para mí es acompañamiento ligado mucho al juego, sí, a la plenitud de no tener todavía tantos cuestionamientos en tu vida. Oye Bruno, mira, ya me platicaste ahorita el porqué de la historia, el porqué nace, de dónde viene también y creo que es el porqué de lo que vemos en pantalla, pero me gustaría saber ahora para qué, para qué contar esta historia. Pues para mí el para qué digamos es mucho más claro de ver cuando veo a Dayanara, ¿no? Ahora, cuando presentamos la película en el rublito también, los para qué siento que están ligados siempre al contexto de alguna manera, ¿no? Como que cuando uno hace una película hay que preguntarse, bueno creo, hay que preguntarse por qué la estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué yo la estoy haciendo? Es decir, ¿por qué es importante contar esta historia? ¿Por qué es importante que la cuente yo? ¿Y para qué? ¿No? Que tiene que ver con para qué esto va a existir, para qué emprender este viaje y el para qué creo que tiene que ver también con cuestiones personales y cuestiones del mundo. Cuando digo cuestiones del mundo tiene que ver hace un ratito con el contexto y para mí cuando presentamos la película fue muy claro, fue muy claro que en el rublito, cuando presentamos la película en el rublito llevamos una pantalla gigante con el cocinema y hubo un evento y llegaron personas, se corrió el rumor, llegaron personas de diferentes pueblos a una fiesta, digamos, a mirarla, eran más de 200 personas y es esta comunidad como te decía, machista, conservadora, como son casi todas las comunidades en México y de pronto ver que Diana tenía una fuerza con su cabello largo, un vestido rosa, llegó y puso una bandera trans en el centro del pueblo, hizo un baile nuevamente, bailó la misma canción que estábamos publicando hace un rato que fue muy incómodo bailar porque nos sentíamos observadas, observados y esta vez lo bailó con un vestido rosa gigante en frente de 200 personas, hombres que a mí me intimidarían en la noche arriba de sus camionetas tomando cerveza, mirando a Dayanara en silencio, con mucho respeto, con mucha belleza y Dayanara plena y llorando, pero llorando ahora de plenitud, de atreverse a bailar de esa manera y siendo admirada por todas estas personas y luego ver la película y escuchar no solo risas del pueblo que se estaba identificando, rotejando, que decían, de una manera amorosa viéndose retratados pero sobre todo por ejemplo en el momento en que Dayanara habla con sus padres la gente guardando silencio y pudiendo entrar a la casa del vecino, esa fue una reflexión que nos dijo un pescador con el que nosotros vivíamos, el Capi, era un pescador igual de 60 años, pues súper lindo y amoroso pero muy hombre en el sentido de lo conservador que significa ser hombre y él nos dijo a Andrea y a mí como qué importante ver esta película poder entrar a la casa de los vecinos es muy fuerte que nosotros vivimos aquí al lado de ellos a 100 metros y no sabemos lo que está pasando dentro de sus casas y ver lo que está pasando dentro de sus casas me da una admiración gigante por ese papá, por ese otro hombre, por ese otro pescador es decir, el Capi estaba proyectándose en el papá de Dayanara y decía qué fuerte situación para él porque no va a ser fácil lo van a molestar otros pescadores le van a decir cosas por la decisión que tomó su hija bueno, él dice su hijo porque le cuesta trabajo sin embargo reconozco su valentía reconozco y admiro la forma en que está protegiendo a su hija diciéndole si es tu sueño pues ve por ellos y no solo eso sino en la proyección el papá estaba feliz con los ojos completamente relajados abrazando a su hija y hablo del papá porque de alguna manera la mamá tiene ya un trabajo en el caso de Dayanara y creo que en el caso de la comunidad del robrito y quizá podría decir en el mundo la mamá suele tener como una figura de acompañamiento de protección sobre todo en este tipo de espacios que el papá tiene una posición muy dura muy fuerte y que Dayanara lo dice muy bien ella tenía miedo no solo de lo que iba a pasar con ella al tomar esta decisión sino tenía miedo de lo que fuera a pasar con sus padres con su madre pero decía muy claro sobre todo con mi papá porque ser pescador y tener una hija trans no es una cosa fácil entonces la película de alguna manera no solo la película sino el proceso que Dayanara ha estado viviendo y su trabajo concientizando a la gente ella ha hecho que al menos en su contexto sea viable sea posible entonces ese para mí fue un para qué muy importante en ese momento para qué es una película muchísimas cosas y podría hablar de muchos personales de moverse de encontrar un pretexto para conocer lugares de que otras personas las conozcan pero sobre todo en ese momento para que Dayanara pueda vestirse de rosa con un cabellazo largo hermosísimo en medio de la comunidad y bailar como debería decir cualquier persona en medio del pueblo sin miedo de que pase nada y en ese sentido las personas que miran la película cuando reconocen y se proyectan en ella se sienten acompañadas entonces para qué hacer la película para estar menos solos porque de alguna manera estos secretos estos silencios uno los vive en soledad y de pronto cuando te das cuenta hay una persona que lo está mirando que es tu vecina tu vecino o que es la persona del pueblo al lado o que es la persona de un pueblo también que está 500 kilómetros pero tan o que es incluso tú eres la ciudad pero que es una persona que te sientes acompañado y creo que para eso es una película también para saber que hay otras personas en el mundo que están viviendo una situación similar a la tuya para que es una película como diría Abril para atreverse independientemente de la identidad de género esta película te decía que a Abril le parece que es lo más central de la película y tiene que ver con atreverse a hacer las cosas para recordar que nos podemos atrever y que con cuidado con sensibilidad y con inteligencia vale la pena hacerlo para que para mí es algo importante de Dayanara que no solo se atrevió se atrevió cuando tuvo las condiciones de seguridad para atreverse ella dice muy bien yo me atreví lo quería hacer antes lo quería hacer siempre pero me atreví porque en ese momento había una cámara que yo sabía que estaba condicionando a mi papá y es una inteligencia y es una conciencia de lo que significa la cámara que habla eso de la valentía de la fuerza pero también de la estrategia de alguna manera y para mí eso es importante no solo es aventarse un clavado y ya ok me aviento un clavado pero cuando el agua está alta cuando sé que las cosas van a estar medianamente bien y Dayanara lo hizo así y bueno lo dejó como un ejemplo que creo que nos ayuda a atrevernos nos hace sentirnos acompañados acompañadas y bueno además en el contexto particular del roblito hubo una transformación y ahora digamos con Dayanara acompañando esta gira que te cuento que está ocurriendo a través de Cocinema y Pimienta Films pues en varias comunidades del roblito con Dayanara presentando la película hablando sobre ella para eso para eso hacer la película wow o sea es un documental es una película documental que desde el inicio y ahorita me estás diciendo otra vez que es para expresarse para contar lo que hay me encanta esto que dices de Dayanara que es muy inteligente hace toda una estrategia sin saber que venía una cámara pero ella sabía que venía el momento ideal para contarlo esto está como otro nivel y justo el documental es la misma representación porque el documental no se ha callado o sea salió el año pasado y sigue haciendo ruido en México en el sur de América en el norte de América también estuviste en la academia muchas felicidades por eso Bruno la verdad o sea que tu documental grite solo y que tú lo ayudes a gritar es tu voz en toda esta en esta hora de duración ¿cómo te sientes al respecto de ver tu proyecto hablando de hacer que tu proyecto hable también por ti por Dayanara por los que participaron por el pueblo ¿cómo te sientes Bruno? Sí, muy contento la verdad muy contento por eso o sea creo que pues sí o sea creo que son muchas voces es algo importante decir como que es una película que hicimos un grupo de amigas y de amigos es una película muy chiquita en el sentido de que tuvimos apoyo de otro cine ¿no? en ese entonces existía bueno ahora es por cine y apoyo de otros espacios ¿no? Feel of Vision bueno es decir de Tribeca o hubo gente que nos apoyó pero es una película que hicimos muy poquita un grupo muy pequeño de personas y un grupo de amigos que para mí es importante decir eso porque si bien sí ¿no? tienes razón en que había una necesidad de gritar y era mi grito que se encontró con el grito de la llanara y eso da fuerza ¿no? los gritos solo existieron porque hubo gente que los esculpió o sea que hubo gente que estuvo empujando apretando el estómago acompañando abriéndome la boca ¿no? y eso hace que que sí o sea es una voz pero es una voz construida en conjunto ¿no? como dice yo operé la cámara yo fui fotógrafo pero había una editora que que no solo estaba pues editando materiales sino estaba pues terapiando también al director y haciéndolo entender qué necesitaba hablar y una sonidista que también es de mis mejores amigas y que fue yo lo digo ¿no? la llave de alguna manera yo empecé diciendo quiero hacer una película y ella me dijo yo tengo ocho mil pesos los pongo vámonos ya ¿no? yo te quiero ayudar a desbloquear eso que siento en ti y sin saber exactamente qué era porque yo ya no le había compartido lo de las memorias de identidad sexual empezamos una búsqueda ¿no? entonces es una voz construida con un grupo de gente respaldada de pronto también por Abril ¿no? que desde las opciones más logísticas y desde la ciudad ¿no? la productora va haciendo que exista para poder tener el tiempo suficiente de encontrarnos con la allanada y eso que sea un grito sumado ¿no? y un grito que yo creo y quizá por eso es que la película se ha podido mostrar en diferentes partes del mundo que es un grito pues muy universal ¿no? es un grito muy muy presente en cualquier lugar en el pueblo más pequeño y alejado que ni siquiera estaba en el mapa ¿no? de México como el rublito o en Hong Kong ¿no? o en Nueva York es decir es una emoción que creo que ha acompañado o acompaña a muchísimas personas ¿no? la necesidad de gritar eso que no has podido hacer antes ¿no? y sin duda bueno es algo que me emociona muchísimo que la película se esté mostrando todavía en Tecuala ¿no? hoy va a estar creo que en Kimichis ¿no? es un pueblo igual de 500 personas ¿no? o que ayer hubiéramos tenido una conversación en un grupo de la Academia de Estados Unidos con Foco Latino y que nos invitaron a platicar de la película que se va a estrenar en POV que es PBS un canal público de Estados Unidos muy importante documental nada ha tenido como un giro la película muy 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 rico ¿no? una muestra una gira bastante pues sí espectacular la verdad y si bien uno cuando empieza una película claro que quiere que se muestre y claro que imagina que se proyecta en todos los lugares del mundo pues también es muy difícil entonces creo que es una suma de 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 la película que tenga fuerza pero también de la circunstancia en el mundo del contexto de lo que la gente quiere escuchar y por suerte se sumó todo eso y bueno la película está está siendo mostrada no Bruno felicidades o sea todo lo que me estás contando está padrísimo o sea esta imagen que me dejas de que son varias voces que te fueron moldeando como uno te aprieta el estómago otro trae la boca felicidades Bruno estamos llegando al final de nuestra conversación y me gustaría saber también o bueno ya como de último que que viene además de cosas que no hacemos o igual el futuro de cosas que no hacemos el futuro de Bruno Santa María ¿cuál es ese futuro? pues estoy escribiendo tengo una beca ahorita del Ponca estoy escribiendo un guión que se llama seis meses en el edificio rosa con azul y estoy desarrollando un proyecto también que se llama mentira que debes obedecer estoy trabajando en otros dos proyectos a la par pero bueno es con tiempo o sea justo ahí del COVID como que puse una pausa yo venía con un ritmo muy acelerado ganas de mostrar la película todo ha sido un poco virtual y fue de pronto entender que bueno se puede hacer una pausa por suerte porque me dedico a algo que de pronto escribir también es un trabajo ¿no? hacer cuestiones virtuales pues se siguió trabajando pero filmando poco ¿no? filmando poco entonces pues estoy esperando que las cosas vuelvan un poquito más a la normalidad que uno se pueda acercar al otro ¿no? como que de alguna manera sobre todo el trabajo en documental depende mucho para mí de vincularse de acercarse a otra persona y con el COVID ahorita es muy difícil se puede hacer de manera virtual pero es difícil es difícil entonces esa distancia que imprime la realidad del presente a mí me ha hecho parar un poquito y aunque estoy desarrollando estos dos proyectos más bien estoy trabajando como lo he hecho antes de cine fotógrafo porque lo he hecho en una película acá en Guadalajara justo con amigas y con amigos y preparando otros proyectos también como cine fotógrafo y dando clases ¿no? estuve en Cuba dando un taller increíble en la EICTB de Cuba que es una escuela hermosísima y en el CCC trabajando estoy trabajando y escribiendo pues Bruno mira yo vi la película me hizo reflexionar pero tú me acabas de hacer una reflexión aún más grande y te lo quiero agradecer por lo que me acabas de compartir llegamos al final de esta conversación también agradezco a Moabilis que nos permitió estar aquí y me despido Bruno no sé si quieres decir algo más ahorita en este espacio no, muchas gracias por la plática estuvo muy ameno a mí me encanta platicar de la película obviamente y del proceso de ella entonces bueno nos desmañanamos un poquito pero muchas gracias gracias Bruno gracias entonces me despido soy Omar Trioli y esto es De Donde Viene conocimos el pasado cercano de cosas que más son muchas gracias no, muchas gracias no, muchas gracias no, muchas gracias Gracias.